Dios les bendiga grandemente a todos como están bienvenidos nuevamente a este canal en esta ocasión vengo a hablarle acerca de un error que muchos piches lo cometen y es acerca de doblar la muñeca de esta manera quédate hasta el final del video para que sepas en que le afecta a un piche doblar la muñeca de esta manera pero antes de continuar suscríbete, activa las notificaciones, dale me gusta y comparte y recuerda que los links de nuestras redes sociales están en la descripción del video búscalo y síguenos y suscríbete para que te mantengas activo con nuestros contenidos y recuerda que a la hora de tomar un préstamo en la República Dominicana debes ir a la agencia de préstamo DM allá te van a atender Montero y Delgado y te van a dar todas las informaciones del lugar que tú necesitas para adquirir un préstamo en dicha agencia y cuando se le dañe el aire acondicionado a tu vehículo ve donde DIN Auto Aires Niño ellos están ubicados en los ríos Terrera contáctalos en los números que ven en pantalla en diversas ocasiones vemos como muchos prospectos aplican el doblar la muñeca de esta manera ya sea porque adquirieron este tipo de hábito o porque están iniciando a jugar béisbol y no saben cómo implementar las técnicas correctas y cometen el error de doblar la muñeca de esta manera este tipo de hábito le limita bastante al pitcher lanzar adecuadamente ¿por qué? porque está forzando demasiado acá su muñeca la muñeca debe colocarse de la siguiente manera debe colocarse de esta manera de forma recta no muy floja, no más floja de la cuenta pero tampoco están trabadas debe estar estándar, ni muy descaída para que no haga este tipo de acción pero tampoco muy trabada para que después no se le dificulte bastante soltar la pelota un ejercicio que usted puede practicar para mantener la buena noción de la muñeca es este practicar mucho el muñequeo para que su muñeca mantenga siempre una buena noción y a la hora de usted lanzar usted pueda lanzar adecuadamente pero en sí lo que le quiero recomendar en este video es que si están cometiendo el error de doblar la muñeca de esta manera traten de evitar esta práctica y comiencen a colocar la muñeca de forma correcta para que se sienta mucho más cómodo y para que puedan lanzar adecuadamente y la pelota le empiece a correr mucho más los pitchers que no implementan una técnica correcta que tienen malos hábitos por lo regular se les dificulta bastante el aumentar de millas con esto no quiero decir que haya personas que a pesar de que tienen malos hábitos no lancen duro porque en el mundo hay de todo pero hay mayores probabilidades haciendo las cosas bien avanzar que quizás por suerte o por obra de Dios por la naturaleza usted lance duro con un mal hábito yo lo que les recomiendo es que traten de limitar todos los malos hábitos que ustedes tienen lanzando y traten de hacer las cosas correctas para que puedan avanzar mucho más con la ayuda de Dios hasta aquí fue este video espero que les haya gustado suscríbase, active las notificaciones, tele me gusta y comparte y deje a un lado de la violencia y todo lo que no es del agrado del Señor el Señor en diversas ocasiones nos hace llamado a la mansedumbre la mansedumbre es muy importante a la hora de nosotros progresar en Dios porque a Dios le agrada a las personas que son mansa en el sentido de no ser violento pero ya cuando se requiere alcanzar cualquier sueño a luchar por cualquier propósito usted tiene que tener un tipo de violencia pero no que le afecte a los demás sino una violencia que le motive avanzar cada día a ser fuerte y a ser valiente y cosas así pero a Dios no le agrada el tipo de violencia donde usted ofende a los demás donde usted hace cosas indebidas que no son del agrado de él así que si usted está practicando este tipo de cosas le hago un llamado a que le pidan a Dios que lo moldee con respeto a eso y traten de dejar eso a un lado para que puedan prosperar como Dios quiere que ustedes prosperen que Dios le bendiga grandemente a todos